El poder y la riqueza Cuando su corazón dejó de latir en la madrugada del viernes, Jacqueline Kennedy pasó de ser objeto de curiosidad y envidia a convertirse en una de las leyendas femeninas de nuestro siglo. El poder y la riqueza Jacqueline Kennedy nació en el seno de una familia de la aristocracia financiera neoyorquina en los momentos amargos del crack del 29, pero tuvo una infancia feliz ajena al drama americano de la Gran Depresión. Desde la cuna al sepulcro, Jacqueline Lee Boubert viviría siempre rodeada de lujos, en el eje de grandes acontecimientos y marcada por las tragedias familiares. Completó sus estudios en Europa y entró a trabajar en el periódico Washington Times Herald. El destino la llevó a entrevistar al joven senador John Fitzgerald Kennedy. Jacqueline había tenido varios novios y estaba lejos de ser la hembra recatada que la autoritaria Rose Kennedy ambicionaba para su primogénito. Pero sus reticencias no lograron impedir el noviazgo de John y Jackie y la boda se celebró el 12 de septiembre de 1953. Durante la campaña política de 1959, que enfrentó a Kennedy y Nixon en las elecciones más cerradas del siglo, Jackie aportó el encanto de su personalidad. Los Kennedy formaban una pareja de triunfadores que prometían una nueva frontera para el viejo sueño americano. Jackie reinaría en Washington sobre una corte de mágico esplendor que los periodistas denominarían Camelot, evocando los tiempos míticos del rey Arturo. Sin embargo, sus mil días en la Casa Blanca correrían preñados de tensiones y amargura. Kennedy recibió una difícil herencia de la administración Eisenhower. La Guerra Fría tenía en vilo a un mundo partido en dos por el muro de Berlín cuando se produjo la crisis de los misiles en Cuba. Y en Vietnam comenzaba la mayor pesadilla de la historia americana. Yo soy el hombre que acompañó a Jackie a París. Con esta ironía, el presidente retrataba la popularidad de su esposa. Sin embargo, el matrimonio de John y Jackie era ya un desastre. En Washington, las infidelidades del presidente eran un secreto a voces. Jacqueline cerraba los ojos y callaba. Y se esforzaba en ocultar escándalos como la relación de John con Marilyn Monroe. La ficción de Camelot se desvaneció bruscamente el 22 de noviembre de 1963. Cuando aún no se habían cumplido tres años de su presidencia, John Kennedy cayó trizado por las balas en el regazo de su esposa. Fue sin duda el día más trágico de la vida de Jacqueline. Jacqueline dejaba de ser la reina de Washington para convertirse en la viuda de América, dando al mundo una lección de coraje. Al cabo de dos años de soledad dedicada al cuidado de sus hijos, Jacqueline se rebeló contra un destino demasiado cruel y escogió Sevilla para salir otra vez al encuentro de la vida. La opinión pública americana recibió la noticia de su boda con Aristóteles Onassis casi como una afrenta. La prensa se preguntaba qué había podido ver Jackie en aquel tosco anciano millonario. Y el mito de la gran dama americana saltaba en pedazos en la isla de Scorpios el 20 de octubre de 1968. El matrimonio con Onassis no llegó a cumplir siete años. La voracidad consumista de Jacqueline y las públicas infidelidades del armador causaron la crisis de la pareja. La prensa del corazón aseguró que la muerte del griego de oro se adelantó al divorcio. Tras una dura disputa con su hijastra Cristina Jackie obtuvo una herencia que la hacía propietaria de una de las mayores fortunas. Los vendedores de vidas ajenas aún le atribuyeron media docena de romances otoñales antes de que en 1980 se uniese a Maurice Tempelsmann un comerciante de diamantes con gran cultura que sería el hombre encargado de cerrarle los ojos. Jacqueline dedicó los años de su crepúsculo a las actividades benéficas y el trabajo en una editorial. En enero supo que sus días estaban contados y quiso morir en su casa entre sus recuerdos y los fantasmas de su vida con la sencillez y la intimidad que casi nunca disfruto. Hasta en eso podrá ser envidiada. ¡Suscríbete al canal!